Le voy a pedir a producción que por favor me pase en un smartphone en donde hay un texto que quiero leerlo para ustedes. Lo dijo Miriam Germán en la Cámara de Comercio de Santiago, pero lo voy a leer letra por letra para luego hacer el comentario del lugar. Oigan esta perla, gracias. Oigan esta perla, señor. Esto lo dijo Miriam Germán. Aprovecho la ocasión para destacar que como procuradora general he procurado intervenir lo menos posible en la operatividad de los casos, los grandes y los pequeños, sin importar a quiénes involucren. Bajo mi gestión el margen de actuación de los fiscales es libre y amplio, siempre asumiendo las consecuencias que sus acciones puedan tener. Dijo la magistrada durante el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana en Santiago. Señores, yo hasta me voy a quedar con él por si tengo que citarlo otra vez en algún fragmento. Señores, ese mensaje fue nada más y nada menos que a Lisandro Macarrulla. Cuando ella dice que le da libertad a los fiscales para actuar y que se mete o más bien que se inmiscuye lo menos posible en los casos. Lo que está diciendo es eso que pasó con Lisandro Macarrulla no es un asunto mío, porque yo fíjense que ella dijo en los casos grandes como en los pequeños. Yo no me meto en eso. Yo le doy libertad a los fiscales. Y la procuradora fue más allá cuando dijo, siempre asumiendo las consecuencias que sus acciones puedan tener. ¿Saben lo que significa eso? Lo que se vaya a hacer en lo adelante, la consecuencia deben pagarla ellos dos. Son palabras finas, señores. Esto es un mensaje a Lisandro Macarrulla. Esto ocurre apenas un día después de que el ministro de la presidencia dice públicamente que le pide una licencia al presidente Luis Abenader. ¿Y por qué podemos estar seguros de que esto es un mensaje a Lisandro? No solo por el timing, señores. No solo por el hecho de que está diciendo ella que ella no, digamos, no interfiere en las decisiones y las ejecuciones de los fiscales. No, sino también porque hace un tiempo, ponga usted dos, tres, cuatro meses, se estaba barajando el tema, oigan esto, de cara a Jenny Berenice y Wilson Camacho. De ver este tema en particular de Lisandro Macarrulla como una especie de ingratitud de Jenny Berenice hacia el presidente. Por el hecho de que, sin dudas, el tema como tal le iba a causar muchos problemas al mandatario, como en efecto ha sido. Y hay quienes han visto esto como una desconsideración y llegaron a plantear que había muchos otros ámbitos con los cuales involucrar al ex procurador Jan Alain. Pero, parece ser que esas personas no llegaron a hacer el siguiente cálculo de poder. Y aquí es donde me voy a arriesgar. Yo tengo la impresión de que lo que hicieron Jenny Berenice y Wilson Camacho fue lo siguiente. Mientras Lisandro Macarrulla esté en el palacio, no vamos a poder proceder con Jan Alain. Y cuando digo proceder, señores, no me estoy refiriendo a la prisión preventiva, no me estoy refiriendo a la parte preliminar, me estoy refiriendo al juicio de fondo. Fíjense cómo coincide la nueva embestida contra Jan Alain con la fase preliminar, corrijo, y sé decir, Macarrulla. Fíjense cómo coincide la nueva embestida contra Macarrulla con el conocimiento de la fase preliminar justo antes del juicio de fondo. Yo estoy totalmente convencido de que la jugada era hacer que Lisandro Macarrulla salga del palacio justo antes de que comience el juicio de fondo. Porque el cálculo era que tener a Lisandro Macarrulla como ministro de la presidencia, oigan bien, era un asunto que hasta cierto punto beneficiaba y resguardaba al ex procurador. No es lo mismo una prisión preventiva, que es lo que está cumpliendo él ahora, aunque ya se está conociendo la fase preliminar o van a eso. No es lo mismo eso que un juicio de fondo. Y lo que se quería era que Lisandro no estuviera en el palacio mientras se ejecutase o llevase a cabo ese juicio de fondo. Por ahí es por donde yo veo que va el asunto. Pero, como dije en otro comentario, esto no se va a quedar así. Lisandro Macarrulla no se va a quedar de brazos cruzados. Y Miriam Germán lo sabe. Y es por eso que va a Santiago, a la Cámara de Comercio de Santiago, y dice aquello. Yo voy a repetir esta partecita, que es clave en ese tema. Oigan, cuando ella dice, He procurado intervenir lo menos posible en la operatividad de los casos, los grandes y los pequeños, sin importar a quiénes involucren. Bajo mi gestión, el margen de actuación de los fiscales es libre y amplio, libre y amplio. Le está diciendo, eso pasó, Lisandro. Eso pasó porque ellos abusaron de su libertad. Les reitero, es de mi conocimiento que se estaba manejando el discurso de que Jenny Berenice no debió proceder de cara a Lisandro Macarrulla. De que se debió sacar el tema de esa cárcel y quedarse con el asunto de la comida. Que por ahí, supuestamente, había suficiente para comprometer a Jean Alain. Y les hablo a una persona que no ve o que no tiene como santo de su devoción al ex procurador. Pero también he dicho que ese proceso debió llevarse cada cual en su casa, por el precedente que se está sentando. Y porque también ellos pueden decir que se está cometiendo un abuso de poder. Ciertamente, porque hay otras tantas formas de medidas de cohesión y se le aplica la más drástica. Pero ese es otro debate. Aquí lo que tenemos es que Miriam Germán se está saliendo del asunto. Miriam Germán no quiere que cuando venga la venganza le caiga a ella. Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que podemos sacar escuchando y leyendo entre líneas de ese curioso discurso de Miriam Germán. Qué casualidad que llega menos de 24 horas después de que Lisandro pida su licencia. Dos clasificados de Impolíticamente Correcto. Estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado de los 115 mil dólares. Pero este, este Especimen en particular está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener digamos la oportunidad de entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Porsche Panamera 4S Año 2018 Quick Turbo todo en Leather doble Zoom Roof. 6 cilindros por cierto. Este coche tiene un driving sencillamente espectacular. Se siente cómodo el contacto con digamos con la pista y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha. Y muy, el diseño es tremendo también señores. Este, este, este coche, este carro está, repito, por encima de los 115 mil dólares, 115 mil dólares en el mercado local. Pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018, este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo andando en las calles de Santo Domingo con él, color rojo por dentro. Pero, tú también puedes, digamos, darle una corridita si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de Impolíticamente Correcto. Y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de Impolíticamente Correcto. Puede ser un vehículo, puede ser una casa, en fin, no tienes que pagar por ello. Solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta, clasificados de Impolíticamente Correcto. Vamos ya a rumbo a la oficina, ¿no? Un paseo tremendo en este tipo de vehículos de lujo. Realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo. Y no como el eslogan ángel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene una oferta muy interesante para las parejas, esposos, esposas de República Dominicana. Vámonos del 18 al 20 de noviembre, digamos, de Retiro Especial, donde nos encontraremos con el pastor Carlos Peña y otros conferencistas para hablar, dialogar, conversar sobre la vida en pareja. Para reforzar nuestros matrimonios en un ambiente muy acogedor. Más información al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. Yo dije en un comentario anterior que la licencia de Lisandro Macarrulla no lo sanaba todo, o más bien no curaba el asunto, o no era ni siquiera un alivio. Y luego comienzan los problemas a nivel político y a nivel empresarial. Pregunta que nadie se ha hecho. ¿Qué va a pasar ahora con los fideicomisos y las alianzas público-privadas que eran todas, absolutamente todas, dirigidas por Lisandro Macarrulla? Y para que usted tenga una idea del carácter omnipresente de Lisandro Macarrulla en todo esto, estaba incluso como asesor honorífico de Juan Uvieres. Porque después de que el gobierno le entregó un corredor a Juan Uvieres, no sé a quién se le ocurrió que Lisandro Macarrulla tenía que estar en la junta directiva de Fenatrano como asesor honorífico. Obviamente ese cuento yo no me lo tragué. Él estaba ahí porque algo del gobierno él tenía que supervisar. No sé qué. Pero hasta en eso estaba Lisandro Macarrulla. Estaba bailando en Punta Catalina. Estaba bailando en el tema de Energía y Minas. Estaba bailando en el de Juan Javier, en cuál otro. Señores, Lisandro Macarrulla fue incluso al yate Flying Fox. Eso fue, por cierto, una imprudencia, una ligereza de él. No debió estar ahí. Fue tendencia por eso. Y la gente preguntándose qué busca a Lisandro Macarrulla en ese bendito yate. En fin, Lisandro Macarrulla estaba bailando o está, no sé, en todos los videicomisos. Él los dirigía a todos. Era la parte que representaba al gobierno en esos temas. Y uno pudiera pensar que también ver a Lisandro Macarrulla siendo el representante del gobierno en esos videicomisos no gustó. Pero ¿a quién no le gustó? ¿A los políticos del partido? No. No le gustó, señores, a los empresarios. Es una hipótesis. Pero ciertamente como que creó mucho ruido saber que donde quiera que el gobierno hacía una alianza público-privada, quien representaba eso por parte del gobierno era Lisandro Macarrulla. Eso obligaba a ese grupo empresarial a que tuviese que entenderse con Lisandro Macarrulla. Y aquí volvemos a lo mismo. La individualidad en el poder. Yo puedo representar un grupo. Yo puedo ser empresario. Pero si a mí me colocan en una posición de poder en donde yo puedo determinar sobre quiénes son de mi grupo, pues ya ahí yo dejo de ser parte de ese grupo. Y aunque nominalmente pertenezca al mismo, ¿soy parte interesada con quién? Oh, conmigo mismo. Señores, tenemos que introducir en la ecuación de la caída de Lisandro Macarrulla el tema de su omnipresencia en los videicomisos, que ahora le crea un problema al gobierno. Bueno, porque hay que comenzar a buscar, no una figura, varias figuras que representen al Estado en esas alianzas público-privadas. Y créanme que eso también va a generar fricción internamente. Estamos apenas a mitad de gobierno. No estamos hablando de un gobierno que tiene que entregar en tres meses. ¿Y por qué es importante el timing en este caso? Bueno, pues porque todavía hay mucha gente que asume que si llega a conectar con algo, le van a quedar 24 meses guisando. Y van a comenzar a hacer sus cálculos. Hay un problema ahora. Conociendo mi República Dominicana, hay un problema con los videicomisos, porque yo imagino que Lisandro Macarrulla, que está de licencia, no puede ir a esas reuniones, no puede trazar pautas. O, dejo la pregunta en el aire, le buscarán una especie de testaferro, una especie de sombra, una especie de títere que haga y diga lo que le ordene Lisandro Macarrulla. Hay preocupación en el PLD. O sería más preciso decir que hay preocupación en Danilo Medina y su entorno. No le ha gustado al expresidente lo que acaban de escuchar de la barra de la defensa del ex procurador Jan Alain Rodríguez. Dije en un comentario anterior que eso no iba a caer bien, señores, porque la barra de la defensa desmiente que Jan Alain tuviese aspiraciones presidenciales. Pero avalan que en efecto se hizo un pago de dos millones de dólares a una asesora política mexicana. O sea, ellos avalan eso, pero están diciendo que Rafael Cano fue quien hizo ese pago. Fíjense ahora cómo comienza a darse ese proceso que nosotros pronosticamos en hace ya dos o tres capítulos atrás. De que venía un enfrentamiento entre Rafael Cano y Jan Alain. Y eso es lo que estamos viendo. Pero fíjense, fíjense cómo teniendo la oportunidad o la posibilidad, la barra de la defensa de negar la existencia de dicho pago. Lo que hacen es que la admiten. Quizás, esto no lo sabemos, quizás porque exista una prueba tangible de ese pago. Entonces, se adelantan y dicen que sí, que se dio, pero que ese pago no fue para Jan Alain. Entonces, es más que evidente preguntarse, bueno, pero si ustedes dicen que el pago se dio y no fue para la campaña o el intento de campaña política de Jan Alain. Ustedes se imaginan eso. Un afiche, ¿no? Si no era para Jan Alain, entonces, ¿qué figura en el PLD ameritaba una inversión de dos millones de dólares? No otra más que Danilo Medina. No hay que ser genio para llegar rápidamente a esa conclusión. Entonces, los abogados de Jan Alain, con su defensa, y al admitir que el pago sí se dio, pero que no fue para Jan Alain. Lo que están sugiriendo es que ese pago fue para Danilo Medina. Porque, ¿para quién iba a ser? ¿Francico Dominguez Brito? ¿Abel Martínez? ¿Julio César Valentín? No. El único pez gordo en ese partido que aguanta esa inversión es, o la justifica, Danilo Medina. Ya sea para él o para la campaña de Gonzalo Castillo. Que es otra cosa que se pudiese desprender. Y cuando en buen dominicano viene a ver, pues entonces incluso está bailando Gonzalo Castillo en este tema. Decir, admitir que ese pago sí se dio, pero que no fue para Jan Alain, compromete a Danilo Medina. Ellos lo saben, y digo ellos, porque me refiero al entorno del expresidente. Y con este giro que da la defensa del ex procurador Jan Alain, al decir esto de que el pago sí existió, pero que no fue para el ex procurador, se están acercando inevitablemente a Danilo Medina. De la misma manera que el tema de la constructora y la cárcel aquella se fue acercando a Lisandro Macarrulla. Y Danilo sabe perfectamente lo que significa que un ministro de la presidencia se vea en la situación que se vio, Lisandro Macarrulla. Y hay otra cosa que le preocupa a él. Si sacrificaron al más importante elemento de ese partido en el gobierno después del presidente, ¿por qué no pueden sacrificar a un exmandatario que está para colmo de males de cara a la suerte de Danilo en la oposición? ¡Gracias!